El ratón maquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, F, 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 F R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Once, doce, trece, quince y dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. La A es de anillo. Con G se escribe guante y el hueso lleva H. La I es de invierno, la J de jarrón, con K se escribe kiwi y la L de ladrón. La M es de mono, la N de nariz, con O se escribe ojo y la P es para el pastel. La Q es de queso, la R de ratón, la S de sirena y la T de tambor. Con U se escribe uva. Con U se escribe uva, la V para volar. Con W se escribe uva. Con W se escribe uva. Y la X de gilófono. La Y es de yate, la Z de zapato, este fue el abecedario y sus sonidos pronunciamos. Cucú, Cucú, Cucú cantaba la rana. Cucú, Cucú debajo del agua. Cucú, 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 Cucú con capa y sombrero. Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar A B C D D E F G C I J J, K, L, M, L, Ñ, O, B, Q, R, S, C, T, U, V, W, X, Y, Z.